¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la cual el tipo va a tener un pequeño cameo Sinceramente es una noticia bastante tarada Yo ni siquiera veo la serie de Harley Quinn A pesar de que mucha gente diga que la serie es una joyita Pero todavía no he tenido oportunidad de verla El tema es que me parece gracioso que James Gunn Literalmente haga un cameo en este proyecto Pero bueno, era una noticia boluda que quería destacar Vamos a seguir con otra noticia Que tiene que ver con Superman and Lois La serie de CW Y también con algunas cositas de HBO Max Llegará a su fin esta misma noche De hecho mientras ustedes están viendo este video Lo más probable es que se esté emitiendo el capítulo final de la serie El tema es que ahora gente Hemos tenido una nueva noticia Ya que el showrunner de Superman and Lois Todd Helvin Ha confirmado que la serie está en el mismo universo Que el Arrowverse La cosa es que si son seguidores de la serie Se habrán dado cuenta que esta No tiene prácticamente conexiones con el Arrowverse Pero dice que muy pronto vamos a saber el por qué No hay conexiones con otros personajes en la serie También es una noticia tranqui Pero me parecía importante comentarla Ya que yo estoy siguiendo Superman and Lois día a día Estreno a estreno Y siempre es algo raro el hecho de que ningún personaje del Arrowverse Haga un pequeño cameo en lo que es la serie esta Si hemos tenido alguno aquí otro Como la hermana de Lois Lane O el personaje de Deagle de Arrow Pero fuera de eso las conexiones son las mínimas posibles Habrá que ver qué excusas se meten para explicar esto Y espero que no relacionen más a este universo con el Arrowverse Aunque yo sigo creyendo firmemente Que este Superman no es el mismo que veníamos viendo en el Arrowverse Siguiendo con otra noticia del Arrowverse Gente les puedo confirmar que efectivamente Candice Payton volverá en la novena temporada de Flash Como Iris West La puta madre que me recontra parió No voy a spoilearles nada del último capítulo de Flash Porque la serie se está poniendo buena y vale la pena verlo Pero no puedo creer que esta tipa vaya a volver en la novena temporada Espero que vuelva como Flashbacks O para hacer algún cameo especial Pero no la quiero ver más No quiero hacer un video entero hablando de Iris Gente pero me tiene harto Por favor alguien que la saque no puede volver Barry es un pibe fachero que se consigue otra novia Esta tipa no va más Basta corta la bocha otra cosa Continuando con una noticia de las series del universo DC Gente les presento una nueva imagen que tenemos De la serie The Sandman de Netflix La cual efectivamente se ha confirmado por parte de Hollywood Reporter Que es la serie más cara de un programa de DC y Netflix Que han hecho hasta el momento También se confirma que The Sandman tendrá un panel En la San Diego Comic Con de este mismo año De la cual vamos a estar hablando un poquito más Ya les dije gente yo no sé mucho del personaje de Sandman como tal Pero lógicamente voy a esperar a ver la serie para averiguar un poco más del personaje No creo que sea una serie que todo el mundo esté hablando Salvo que nos sorprenda Pero tengo bastante intriga por qué nos pueden mostrar De vuelta les digo Ni a palos esperen conexiones con el universo DC Pero me da curiosidad verlo por el simple hecho de que el personaje es llamativo Ahora mismo les estoy mostrando un nuevo póster promocional que tenemos de Robin En el juego de Play Gotham Knights O la verdad no sé para dónde va este juego Pero el chiste es que hoy hemos tenido un nuevo trailer centrado en el personaje de Robin Por lo cual creo que en los próximos días van a estar llegando nuevos avances Centrados en los diferentes personajes que va a incluir el juego de Gotham Knights También hemos tenido esta nueva imagen que están viendo ahora mismo en pantalla Resulta que este es un arte promocional de las próximas películas O en general universos live action que tiene DC actualmente Podemos ver vistazos desde los personajes más importantes Como son Black Adam, Jason Mamoa como Aquaman El Flash de Erra Miller junto a otra versión del personaje El Batman de Michael Keaton La Supergirl de Sasha Cash El Superman de Tyler Hocklin Entre otros muchos personajes del live action actual que tiene DC Y si la imagen la verdad está bastante buena Pero todo esto viene relacionado con otra cosa Y tiene que ver con la San Diego Comic Con Yo el otro día les comentaba que Marvel Studios había confirmado su participación en la San Diego Comic Con Y a pesar de que después se confirmó que lo único que van a mostrar en teoría Serían cosas de Black Panther Wakanda Forever Es lindo tener a Marvel en la San Diego Comic Con que no la teníamos presente hace mucho tiempo El tema es que a raíz de esto surge la pregunta DC estará en la San Diego Comic Con de este año o montará su propia DC Fandom Bueno gente la respuesta parece ser que no vamos a tener ninguna de las dos Y ahora me explico Efectivamente se ha confirmado que CW La cadena que produce básicamente todas las series de la Robberso y algunas cosas más Estará ausente en la San Diego de Comic Con de este año Que por si no lo saben esta compañía suele estar presente en todas las Comic Con de este año Ya que no solamente presenta proyectos de superhéroes Sino que presenta otro tipo de proyectos que también produce Como es el caso de Riverdale por dar un ejemplo Según lo que dicen gente efectivamente CW se enfrenta a una posible venta Y canceló de muchas de sus series A ver esto me gusta y a la vez me pone un poco triste Lo de la venta de CW es algo que se viene hablando hace mucho tiempo Porque por si no lo saben Warner Bros. no es completamente dueña de CW Por lo que tengo entendido Warner solamente tiene una parte de CW Y es esa parte la que usan para hacer todas las series que están rodeadas de superhéroes No sabemos quién puede estar interesado en comprar CW Si es una empresa externa o el mismo Warner Sea cualquiera el caso gente lo más probable es que cualquier persona que compre CW Cancele muchas por no decir casi todas de las series que tiene en producción Si compra Warner CW lo cual lo veo bastante complicado Me gustaría muchísimo que series como Superman & Lois o Stargirl Se pasen a HB Max con un poco más de presupuesto Y puedan lucirse como se merece El resto de la Robberso incluido mi amado Flash Creo que también debería morir de una vez por todas Porque esas series ya no dan para más Pero precisamente Superman & Lois y Stargirl son dos series épicas Gente que no merecen morir Y la mierda de Gotham Nights a nadie le interesa Dios mío que basura va a ser esa serie Solo miren este póster es lo más cutre que he visto en mi vida Esta es la definición de cutre Pero bueno ahora vamos a dejar de hablar un poco de las series Y vamos a hablar de lo que son las películas Que es capaz lo más importante si lo quieren ver así El tema gente es que Warner Bros. Discovery ha confirmado Que tendrá un panel en la San Diego Comic Con de este mismo año Pero según lo que dice Hollywood Reporter DC no estará tan presente en el evento O casi no estará presente Según lo que dicen Warner Bros. Discovery Todavía está decidiendo que películas traerá Para promocionar en la San Diego Comic Con de 2022 Y es posible que algunas películas del DC Universe Estén considerándose para aparecer en el panel Por ahora gente no hay nada confirmado Sobre la presencia de DC en la San Diego Comic Con De hecho yo me inclinaría a decir Que no vamos a ver mucho o nada en el evento Exceptuando algunas cosas como no sé Un nuevo avance de Black Adam tal vez O por qué no algo que venga de la mano de Shazam Furia de Dioses Pero más que un trailer o alguna entrevista con algún actor No esperaría Y respecto a Flash y a Coman Me parece que no vamos a saber de eso en mucho tiempo Por los problemas con Amber Heard Y con Ezra Miller respectivamente Pero bueno calmémonos un poco Ya voy a hacer mi video de Ezra Miller Hablando nuevamente de los problemas que tiene el chabón Y vamos a hablar ahora de la película De Black Mierda Canaria El Insider Icon El cual les vengo comentando hace bastante tiempo en el canal Ha comentado que el casting Debería comenzar en noviembre-diciembre De este mismo año Para la película de Black Canary Según lo que pone El Insider supone que Green Arrow Va a ser el primero en ser elegido para el papel Y esto la verdad me gusta Se los dije en el otro video La película Black Canary Me chupa un huevo Y la mitad del otro Pero si me ponen a Green Arrow Ahí en el medio Lo puedo comprar Y me puede llegar a llamar la atención Hablando de spin-off de películas Para más gente también tenemos información sobre Los spin-off de la Sociedad de la Justicia de América De Black Adam Ya que el Insider Icon El mismo de la noticia anterior Ha confirmado que los anuncios derivados de la JSA Se llevarán a cabo hasta el lanzamiento de Black Adam Según lo que dicen Han estado desarrollando varias ideas Pero que todavía no tienen ninguna luz verde Uno de los proyectos que más se habla Es el proyecto de Hawkman O también de algún otro personaje de la JSA Sinceramente esto es bastante obvio El hecho de que Warner quiera hacer spin-off de la JSA Es completamente factible Y también veo bastante lógico que quieran esperar A ver que tanto éxito tiene Black Adam en los cines Ya que si la película es un fracaso O no le gusta a nadie Después de tener 15 spin-off de personajes No va a salir nada rentable Pero personalmente creo que un spin-off de Hawkman O de Doctor Fate Podrían funcionar muy bien Y terminamos con esta imagen Que están viendo ahora mismo en pantalla De Sasha Cash y Leslie Grace Supergirl y Batgirl respectivamente Ya que estos días han estado juntas las dos actrices Y de la mano de esta gente También se ha publicado una nueva imagen Que ustedes están viendo ahora mismo en redes sociales Que ha llegado a las voces de los tres actores Como ven en la imagen Vemos a Supergirl, Batgirl y Blue Beetle Con el título de Young Justice Haciendo referencia al famoso equipo de superhéroes jóvenes de DC El tema que esta publicación fue hecha por la misma Leslie Grace Y el actor Cholo Maridueña y Sasha Cash Los intérpretes de Supergirl y Blue Beetle respectivamente Han comentado en la publicación A ver, no sé a qué quieren referirse con esto Sabemos que los rumores post Flashpoint Dice que la nueva formación de la Liga de la Justicia Va a estar integrada por estos nuevos héroes Pero el hecho de que acá diga Young Justice Gente me da un poquito de esperanza De que en verdad no sean los nuevos héroes de la Liga de la Justicia Y que simplemente sean eso Jóvenes héroes O sea, de un lado tenemos a la Liga de la Justicia Con Superman si Dios quiere Batman, Flash, Aquaman y compañía Y del otro lado tenemos a la segunda liga Una liga con superhéroes más jóvenes Más o menos de la misma edad Que puede estar integrada por Batgirl, Supergirl, Blue Beetle Y cualquiera más que se quiera sumar Lo veo como algo muy bueno Y que si lo saben manejar Podrían hacer una película bastante copada Con estos tres personajes Y por qué no esperar un poco más Y agregar a un Aqualad O a un Kid Flash en un futuro cercano No lo veo para nada escabellado Y es más, lo veo completamente rentable Pero bueno, más rentable es el culo de... No Porque gente, ahora sí nos vamos a mover de universo Y nos vamos a ir a hablar de Marvel Studios Ya que tenemos nueva información De todo lo que concierne a Marvel y Disney Actualmente gente se ha confirmado Que Bob Chapek se irá siendo el CEO de Disney Durante los tres próximos años Ya que el tipo acaba de renovar contrato La verdad pensé que la noticia iba a ser un poco más larga No sé, en mi cabeza pensé que iba a poder desarrollar algo sobre esto Pero no, solo puedo decir lo que les acabo de decir Bob Chapek se queda un rato más Y tampoco voy a hablar mucho de Marvel Studios Más bien voy a hablar de Marvel y Sony No se emocionen, no se emocionen, no se emocionen No voy a hablar de Morbius Voy a hablar de otra cosa Como ya saben estos últimos meses Han estado confirmando diferentes castings Para la película de Madame Web Protagonizada por Dakota Johnson Interpretando al personaje protagonista Resulta que ahora gente han comenzado Los primeros rumores que vienen de fuentes fiables Como Daniel RPK Que dicen que el proyecto de Madame Web de Sony Es mucho más grande de que nosotros pensamos Y según lo que dicen Madame Web va a estar contactando A diferentes personajes Diferentes super heroínas del multiverso Para luchar contra una misión Y entre estos personajes se habla mucho De que podría estar Gwen Stacy O incluso Black Cat A ver, la noticia está ahí Media en luna nebulosa Lo más importante es lo que ha confirmado Daniel RPK Y es que literalmente Madame Web Va a estar contactando super heroínas Para luchar contra una misión O para llevar a cabo una misión ¿Puede salir algo bueno si lo manejan bien? Poniendo a variantes de Gwen Stacy ¿Por qué no? O de Black Cat como les mencioné anteriormente Pero por favor gente Espero que lo relacionen un poquito con Spider Si ponen a Gwen Stacy Por favor pongan a Gwen Stacy Como Spider-Wen No me pongan a una random Que simplemente se llama Gwen Stacy Pero no tiene nada de Gwen Stacy Ya estoy harto de películas De personajes relacionados con Spider-Man Que no tienen conexión con Spider-Man Y si, Morbius y Venom Los estoy mirando ustedes No puede ser que las conexiones con Spider-Man Sean casi nulas Y no, las escenas post créditos Clickbait no cuentan Ojito Craven Te estoy vigilando Ojito Craven Porque sé que vas a hacer lo mismo Hijo de puta Es tiempo de morbonsear Rápidamente les confirmo un par de noticias Como el hecho de que Armor Wars Comenzará a rodar en otoño De este mismo año También gente Les comparto esta nueva imagen De Vincent D'Onofrio En la cual el tipo Ha comentado que efectivamente Vuelve al trabajo Posiblemente esto sea para Kimping En la serie de Echo En la cual seguramente repita Al personaje que vimos En la serie de Dark Devil Y también en la serie Del dios todopoderoso Hawkeye Y bueno Ahora prepárense Pónganse cómodos Porque les voy a comentar Una noticia que no tiene El puto sentido Y lo peor Es que viene de una fuente confiable Daniel RPK gente Ha confirmado Que la versión que vimos En Black Widow De Taskmaster Volverá para la película De los Thunderbolts Según lo que comenta Olga Kurilenko Volverá a interpretar A Taskmaster En esta película Y dios mío Marvel Tenías la oportunidad De corregir tu error Seguro entiendan La decepción Que fue ver a esta tipa Interpretar a Taskmaster El temido villano De la película Pero yo creí Que Marvel había entendido Que a los fanáticos No nos gustaba esto Como Marvel También entendió Que el mandarín De Iron Man 3 Fue un completo chiste Y lo arregló Después en Shang-Chi Ahora tenían La oportunidad perfecta Para redimir a Taskmaster Y meter a otro chabón O a otra tipa A alguien que sea Más interesante que Olga Mi problema No es el cambio de género El problema es Es Olga Olga ¿Qué hace Olga? Ya les digo El problema no es que sea mujer Porque si tiene los mismos poderes No pasa nada Olga ¿Qué pasa Olga? Olga es nombre de vieja En fin Un poquito de humor Para descontracturar a Morbius Si te gustó el video Te pido que des un tremendo like Te suscribas Activen la campanita Y me digas ¿Qué opinas de esto En los comentarios? Suscribite por favor Deja un comentario Diciéndome ¿Qué opinas De las noticias De este video? Y ahora si gente Creo por mi parte Yo me despido Mis creos murciélagos ¡Suscríbete por ver el video!